Saber que contamos con gente joven en una sociedad donde muchas veces a los jóvenes se los va a estardar, no se los tiene en cuenta, se los asocia simplemente con las cosas nocivas de la sociedad. Creo que tenemos que aprender mucho de los jóvenes, tenemos que escucharlos más para que algún día esta sociedad pueda cambiar. Hola, quiero decirles que si bien alguien me ha presentado, tal vez algunos no me conocen demasiado porque soy de bajo perfil y es una autocrítica que tengo que hacer porque muchas veces me lo hacen los propios compañeros. No soy mediática y me gusta poco hablar de mí, pero como mujer de la política reconozco que tengo que darme a conocer. Yo nací en un pueblo pequeño, más pequeño que San Carlos, que se llama Heller. Y mis raíces, nunca renuncié a mis raíces. Creo que lo más importante que uno puede tener en la vida es ese recuerdo de lo que nuestros padres fueron sembrando de a poquito, desde que éramos niños, y también nuestros educadores. Hoy tenemos presente a una gran educadora, nuestra maestra de todo, como yo digo, Chuchi. Y esa semilla va creciendo. Y yo creo que uno no es político por casualidad. Yo creo que uno no puede desdoblarse. Somos un todo las personas. Y cuando a uno le enseñan que ese don o eso que recibió, tiene que utilizarlo para los demás, ponerlo al servicio de los demás, eso es hacer política. Por eso en los tiempos en que la política está tan devaluada, mucha gente se abstiene y no se involucra. Hoy nosotros podemos decir en San Carlos Centro, el Partido Justicialista, con honor podemos decir que mucha gente se acercó y se involucró. Acá tenemos el ejemplo. Jóvenes que a pesar de ser seguramente marcados, señalados por otros, que opinan distinto y se consideran enemigos por opinar distinto, para nosotros no son nuestros enemigos. Son nuestros contrincantes políticos. Y le vamos a dar batalla, como debe ser en las urnas. Pero con el ejemplo de lo que venimos haciendo, junto a los que han trabajado y a los que estamos trabajando en este presente, junto a Francisco Pérez Lindo y quien les habla. Desde el 2015, cuando fui convocada, y agradezco la convocatoria que hizo el partido para que ocupe el primer lugar en la lista de concejales, el escenario político era otro, muy distinto al actual. Y el escenario personal mío también, sin duda. El tiempo pasa, fluye, muchas cosas que en el 2015 había hoy no están, pero lo que cuenta es el hoy. Hoy vamos a tener un escenario donde seis de los concejales, seis de los concejales, cinco vamos a ir a las urnas. Tres, por el departamento ejecutivo, por el municipio, y dos, para el consejo. Aquí en la ciudad de San Carlos Centro, realicé todas mis primarias, bueno, la Mariana Moreno, después la secundaria en la escuela técnica, pude y tuve la posibilidad de irme a estudiar a Santa Fe, estudió la licenciatura en higiene y seguridad, y también tuve la suerte y con esfuerzo de adquirir dos títulos, en saneamiento ambiental y en higiene y seguridad, y con todo esto, de muy pequeño, me empecé a desarrollar en una institución deportiva de aquí de San Carlos Centro, en la que me enseñó muchísimos valores, el compromiso, lo que es la convicción, la dedicación, a todo lo que es la sociedad. Bueno, estoy súper agradecido que los chicos hayan contado conmigo para poder estar acá en esta lista y poder borcar todo esto que fui aprendiendo a lo largo de mi vida. Estoy muy contenta de que mis compañeros me hayan elegido para estar dentro de la lista y poder sumar desde mis experiencias personales, desde mis trabajos, desde lo que he estudiado, y estoy convencida de que Francisco y Ceci nos van a representar porque tienen mucha conciencia social y, bueno, la capacidad y la experiencia que tienen, a comparación de otros candidatos, es muy grande, así que yo estoy orgullosa de que ellos me representen a mí actualmente desde el Consejo y luego desde la Intendencia Francisco y Cecilia con Roberto como concejales. Así que, bueno, los quiero mucho y muchas gracias. Yo soy Nazareno Baldo, tengo 25 años, hace un poquito tiempo soy profesor de teatro. Primero hice una tecnicatura que se llama Promoción Sociocultural en Teatro y a la par hice el profesorado. Ya fui parte de la juventud peronista y lo sigo siendo. Tengo las convicciones muy marcadas y las llevo hasta tatuadas en mi piel. Gracias a mi papá y a mi abuelo, que son peronistas desde la cuna. Cuando Francisco me ofrece esto, bueno, además de que me emocioné muchísimo que me tenga en cuenta, lo acepté sin dudarlo porque estoy seguro de que Francisco va a ser el Intendente de San Carlos porque es el Intendente que San Carlos merece. Y si no es entre estas elecciones, lo va a hacer en algún momento porque es la persona más capacitada que tiene San Carlos para ocupar ese lugar. Cecilia Arriba claramente va a renovar su banca en el Consejo y lo va a seguir haciendo por mucho más. Por ser mujer, por ser abogada, docente y sobre todo buena persona.